Esta medalla está destinada a recompensar y rendir homenaje a quienes realizan actos cívicos y dedicación a la sociedad que en muchas ocasiones quedan en la sombra, por lo que es misión de la asociación sacarlas a la luz y honrar a estas personas. Son beneficiarios de la misma los bomberos voluntarios, reservistas operativos de todas las armas sin distinción de rango, personal médico, presidentes de asociaciones y miembros del Buró, voluntarios de fondos mutuos abanderado de las asociaciones patrióticas, protección civil, Cruz Roja, prevencionistas laborales, ONG, trabajadores humanitarios, etc. Asimismo, esta medalla será impuesta el próximo día 29 dentro de los actos que tiene previsto realizar este Consejo General en Ciudad Real, los próximos días 28 y 29 de febrero del año en curso en el Casino Antiguo Calle Caballeros número 3 de Ciudad Real, en el transcurso de las vigésimo primeras Jornadas Técnicas de Prevención de Arriesgos Laborales y Responsabilidad Social, Premios Nacionales e Internacionales de Prevención PREVER 2019.